largaron el premio Turkish Blood trata de hacer la delantera el 2 pequeña ventaja sobre el 6 cerca del 4, más abierta carga el 12 las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta el 12 pequeña ventaja sobre el 6 abierta carga el 14 por dentro el 2 más abierta se viene desempeñando el 8 frente a la señal de los 800 metros sin variantes 12 como puntera marca el camino acciona con ventaja sobre el 14 por dentro se viene desempeñando el 2 las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia 12 pequeña ventaja sobre el 2 cerca del 14, más abierta carga el 8 en larga tropezada lo viene haciendo el 10 últimos 300 metros de carrera es intensa la lucha en la vanguardia 12 pequeña ventaja sobre el 8 cerca el 2 abierta carga el 10 últimos 150 metros de carrera pasa a comandar la prueba el 8 va estirando la ventaja sobre el 10 abierta se viene desempeñando el 6 en línea con el 5 por dentro carga el 11 últimos 50 metros de carrera el 8 corre firma en la vanguardia pocos metros sin por el 8 con apreciable ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco la ventaja sobre el 9 de la vanguardia